Lo más motivante que tiene la carrera es el sello psicoanalítico, un sello particular, que solo esta universidad acá en Chile lo tiene. Esto me permite tener grandes competencias para el futuro y poder desempeñarme como una gran psicóloga. Como profesores esperamos de nuestros estudiantes curiosidad y deseo de aprender. La capacidad de transformarse a propósito de esas cualidades en actores y protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que egresé y entré al campo laboral me di cuenta que la universidad nos había preparado y nos había dado todas las herramientas para poder insertarnos de mejor manera y poder trabajar. Tenemos en tal sentido importantes convenios con universidades norteamericanas y europeas y visitas sistemáticas desde hace un par de años a la Universidad de Buenos Aires. Los psicólogos podemos trabajar no solo en el área educacional o área clínica, que es lo que se conoce, también tenemos campo en el área organizacional, en el área jurídica e incluso investigación y también en el área social o comunitaria.